1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi combo? 1, 2, 3, 4, marchando la cataforma en algo roto 1, 2, 3, 4, ¿qué va pasando mi cola matazona? Poderes a tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con el y la abuela, como su posea La misma canela, vea, vea que es pura candela A lo vieja escuela, ella tiene ese muro que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas Vea, vea que es pura candela, de cienzo y vela A lo vieja escuela, ella tiene ese muro que a mi combo desvela No le dejas vela, o te va por pelas 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, ¿qué va pasando mi cola? No, no, no